Si estás pasando por momentos complicados en tu vida, quizás la muerte de un familiar que no puedes superar, o el matrimonio roto entre tus hijos, o la persona que amas, déjame orar por tu vida, para que este año 2022, que Dios siga bendiciéndote, y dándote alegría, gozo y paz en tu corazón. Señor, cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, bendigo la vida de esta persona que se queda a ver este video, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a esta persona, Señor, si estás pasando por momentos complicados, Señor. Responde a cada oración, Señor, que ha hecho delante de ti, Señor. En esos momentos, Señor, te pedimos por esos matrimonios, Señor, que los hijos vuelvan hacia los padres, y los padres hacia los hijos, Señor. Todo matrimonio y relaciones, Señor, con una persona que tanto ama, se vuelve unido, Señor. En el nombre de Jesús, porque tú eres el centro de ellos, Padre. Bendigo a esta persona, y todo lo que ella toque será de bendición, y su mensaje será abundante, lleno de panes. Amén y Amén. No olvides compartir esta oración, para que más personas sean bendecidas. Dios te bendiga.